Estás aquí Y eso es lo más importante Estás aquí Y no voy a preguntarte por qué Después de lo que te hice Regresé Porque creo merecemos otro intento Reconociste tu error y yo te creo Y por eso estoy aquí Sobre una balanza fui poniendo todo Todos los momentos malos con los buenos Y siempre ganó el amor Desamas nuestro amor No miremos hacia atrás, eso es pasado Vamos a pensar en hoy y a dónde vamos Vamos a amarnos más Vamos a amarnos más Yo te pido por favor Que me perdones Ya te perdoné Estás aquí En el lugar que perteneces Estás aquí Y ojalá que sea siempre así Esto no puede perderse Regresé Porque creo merecemos otro intento Reconociste tu error y yo te creo Y por eso estoy aquí Sobre una balanza fui poniendo todo Todos los momentos malos con los buenos Y siempre ganó el amor Y siempre ganó el amor Desamas nuestro amor No miremos hacia atrás, eso es pasado Vamos a pensar en hoy y a dónde vamos Vamos a amarnos más Vamos a amarnos más Yo te pido por favor Que me perdones Ya te perdoné Sobre una balanza fui poniendo todo Y me tomas el amor Y recuperamos todo Todo lo que se perdió Sobre una balanza fui poniendo todo Y me tomas el amor Pusimos tantos referidos Pusimos el corazón Oh no Con el septeto A Karen Ahora y cuando es Daniel Alarcur Esa soy yo El amor siempre gana Con este cariño nada se compara El amor siempre gana Si estoy aquí es porque tu amor me hacía falta El amor siempre gana Contigo yo conocí un mundo nuevo El amor siempre gana Tú y yo Tenemos un amor perfecto Lo amo Lo amo Lo amo Do Lo amo Gracias por ver el video